En este vídeo, vamos a ver los motores que equipa la nueva gama Dacia Duster. Se montan dos motores de gasolina, de 130 y 150 caballos de potencia. Un motor diésel de 115 caballos y un motor a gas GLP de 100 caballos de potencia. Todos son fabricados por el grupo Renault. Vamos a ver con más detalle cada uno de ellos. El motor a gas GLP es un pequeño motor de 1.000 centímetros cúbicos de 3 cilindros turboalimentado que desarrolla 100 caballos de potencia. Acoplado a una caja de cambios manual de 6 velocidades, homologa un consumo combinado ciudad-carretera de 7,8 litros a los 100 kilómetros. Arranca siempre en modo gasolina, pero después podemos pasar a modo gas pulsando un mando. Durante la conducción no se nota el cambio. Lo veremos en el cuadro de instrumentos que indica consumo GLP. Lo notaremos en modo gas con el vehículo parado porque el sonido del motor es diferente. Se escucha perfectamente el sonido de los inyectores GLP. El depósito se encuentra en el doble fondo del maletero, ocupando el lugar de la rueda de repuesto. El llenado de gas en estado líquido se realiza mediante una boquilla que debemos roscar en la toma de llenado. Con los dos depósitos llenos se puede alcanzar una autonomía de aproximadamente unos 1.200 kilómetros. El motor de gasolina TCE 1300 de 130 caballos está disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades. Con un consumo combinado de ciudad y carretera de 6,2 litros homologados. También este mismo motor se ofrece con caja de cambios automática de 7 velocidades. Su potencia aumenta a 150 caballos. Con un consumo combinado de ciudad y carretera de 6,3 litros homologados. En diésel, monta un motor de 1.500 centímetros cúbicos y 115 caballos de potencia, con caja de cambios manual de 6 marchas. Homologa un consumo combinado urbano y carretera de 4,8 litros a los 100 kilómetros. Su depósito de AdBlue es de 15 litros. Este mismo motor con caja de cambios de 6 marchas está disponible con tracción a las 4 ruedas. Su consumo combinado sube a 5,3 litros a los 100 kilómetros.